Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión os traigo videíto de Blissey con una build, core con la build base de lo que viene siendo Blissey, repartir experiencia. Vamos a llevar esa booty barrier que nos va a ayudar muchísimo a hacer ese combo con el Unite y a tanquear un poquito más. Y, muy importante, esas gafas de asalto que nos van a permitir curar mucho más y también tanquear más con Blissey, ya que ya sabéis que Blissey se cura a sí misma cuando lanza sus curaciones. Por lo tanto, a más curación más vamos a tanquear. Tienes toda la razón. Mañana cómo va a estar eso, tío. Pero bueno, al menos... Al menos si eres del Madrid... Que no lo sé. Disfrutarás un poquito del espectáculo, ¿no? Venga, que te dejo este. Es una FK esto, ¿eh? Tienen una FK, se van a rendir. ¿O no? ¿Hola? ¿Y esa mano? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Me está compensando el juego? ¿Es posible que me esté compensando el juego? ¿Me está compensando el juego por el random de antes? Quiero anotar, pero creo que no puedo, ¿verdad? Es un suicidio. ¿Qué pasa? Avísame luego si has hecho lo que te he pedido, ¿vale? Bueno, luego, ahora. En el chat. ¿Pero soy yo? ¿Soy yo? ¿O tienen una FK y han jugado la partida? Perdona, amigo. Es para curarte más. Si fuese para mí, si fuese para mí, me podrías reportar. Pero es para curarte a ti, ¿vale? A mí. Madre mía. Oye, lo estúpido que está el Mimikyu. A ver, en ciertas... O sea, ¿hay ciertos gammes? En los que el Mimikyu garra. Estúpido, ¿eh? ¿Llevas stacks? Sí, con la... Para curar más. Con la Blissey se suelen llevar. Las gafas de asalto. Ya, este tío ahora mismo es inmortal, ¿eh? Toma, huevazo. Toma, huevazo. Vamos a dejar que ahora este coja todo. Mierda. No, déjame anotar. Es un over más potente. No hemos rotado. Cuando me metí no me aparecía el Tanjiro ya. Entró dos veces. Entró. Cuando vio que le había visto que había entrado, se salió corriendo. Y luego volvió a entrar. No, no, sí. Lo voy a hacer manualmente, creo. Luego busco su cuenta. Lo baneo. Aunque no me la sé, la verdad. Creo que era Tan Slayer 92 o algo así. Oye, por favor, asegurad los objetivos, chicos. Pues no lo que. Si. ¡Suscríbete! Lo que curo, papá. Esa es, sí, esa es. ¿Lo puedes hacer manualmente? Te lo agradezco. ¡Vanela al streamer! Pero si me la estoy marcando, ¿no? Me la ha liado él. Le ha hecho muy bien el Umbreon, ¿eh? Y yo lo he hecho bastante mal. ¡Cércate! Que quiero boostear mis curaciones. ¡Vaya mierda de ultis! Estoy tirando, amigos. ¡Deja que entre! ¡Deja que entre! ¡Deja que entre! ¡Deja que entre! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo que entre! ¡Déjalo que entre! No, pero no te lo bajes. Eso es. Que pegue 12. Si lo llegas a bajar a 10, nos trolleas. Son 12 puntos. Nos quitamos ahí, pero... Pero ahí ya no nos pueden hacer un over de 100, ¿sabes? A lo que pego, papá. Los stacks. Oye, Prieto. O Prietra. Prieta. Deja de esquivar mis curas. ¡Mío! Mierda, no puedo. Pasa mal. Es que soy malísimo. Fallo todas las curas, ¿eh? Oye, el Mendoza es otro rollo con el Gengar, ¿no? No recuerda al Zack. Pero creo que es mejor que Zack. Yo creo que es mejor que Zack, ¿eh? ¿Os acordáis de Zack? ¿Cómo jugaba el Gengar? Pero yo creo que es mejor que Zack, ¿eh? Sigue así. Yo creo que es mejor que Zack. ¡Ey! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 mal lo he pasado porque veía que no podía tirar ninguna buena ulti ¡Ti Luciano! ya tengo el ordenador otra vez ya puedo hacer otra vez directo en el TikTok a la vez que en el otro sitio así que ahí le vamos joder los daños ¡Qué gane!